Y el próximo mes de septiembre comenzará la obra de remodelación de la nueva sede de Parkinson Burgos. Gracias a la cesión de la Junta ocuparán un edificio de 500 metros cuadrados en el antiguo hospital militar. Hoy les hemos acompañado para conocer este espacio que se convertirá en referencia para los enfermos y sus familias. Este es un momento importante para la particular historia de la asociación Parkinson Burgos. Ya son propietarios formales gracias a la cesión de la Junta de un edificio donde ubicar a enfermos y familias en el recinto del antiguo hospital militar. Empezamos hace cinco años ya viendo que las necesidades eran tremendas porque hay 1.700 y pico personas diagnosticadas de Parkinson en Burgos y claro pues no cabíamos. Ya tienen el proyecto para reformar estos 500 metros cuadrados. Será un centro puntero innovador donde ubicar todos sus servicios y en el que podrán ayudar a más personas. Va a ser un centro con todo tipo de domótica, todo lo que va a ser fácil y va a ayudar a mejorar esas terapias y esa calidad de vida. El mes de septiembre comenzará a andar la reforma que esperen esté terminada en nueve meses. Supondrá la inversión de 400.000 euros, una cantidad importante para la asociación. Lo bueno que tiene el haber tardado tanto tiempo en conseguirlo es que nos ha dado tiempo a ahorrar. Entonces la asociación cuenta con 100.000 euros pero necesitamos 300.000. Yo sé que eso ahora son palabras mayores, también sé que Burgos es generoso y lo sé por muchas razones, pero ahora creo que esto va a ser más de muchos pocos. Proyecto que supondrá un antes y un después para Parkinson Burgos.